Un trabajador de la construcción falleció tras una caída de gran altura en la avenida Guillermo Prieto de la colonia Gabilondo, el segundo en menos de una semana. La víctima del hecho ocurrió durante la tarde este jueves. Era un albañil subcontratado a través de concretos y aceros por Nova Residencial para la edificación de un complejo de edificios de lujo. Según información difundida en su sitio web, el complejo residencial cuenta con 23 condominios con un valor de al menos medio millón de dólares por propiedad. Este caso se uno al registrado el pasado 20 de julio en la avenida Miguel Alemán y gobernador Lugo, en donde un trabajador de la construcción también perdió la vida tras una caída de gran altura. Actualmente el edificio detrás de mí se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado. Cabe destacar que el inmueble fue asegurado con un sello a nombre de la Unidad de Delitos contra las Personas y su Libertad, en espera de realizar la investigación de este hecho. Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, aseguró que el edificio relacionado con el hecho más reciente cuenta con todos sus permisos de construcción en regla. Además, agregó que sería responsabilidad de los dueños de los edificios realizar la compensación correspondiente. Los dueños de los edificios a veces subcontratan o contratan y también hay que ver el corazón de los dueños del edificio, porque en el edificio de su servidora, cuando yo vivía en un edificio de la Cacho, se cayó un muchacho. No se hizo cargo la administración más que en lo que le correspondía jurídicamente. Está bien, moralmente a veces creo que nos incumbe un poquito más y si hay la capacidad económica de ayudar a estas familias. Un documento no te tiene que mandar a ayudarlos o no. Si tienes para construir un edificio de cinco pisos, de diez pisos, tienes para una indemnización de una familia humilde. Pero eso ya es el corazón de cada quien. Jurídicamente hasta ahorita cumplían con los requerimientos. Hasta el momento se desconocía si ambos trabajadores contaban con seguro social o alguna compensación para que sus familias puedan superar la pena tras su lamentable pérdida. Para Síntesis Noticias informó Andrés Barba.